que tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este jueves dieciocho de febrero bien pues sigue el tiempo frío en el norte y sector oriental del país principalmente ahora es el frente frío etiquetado con el número treinta y seis el que se desplaza en costas y planicies de Veracruz provocando moderado efecto norte con nublados lluvias ligeras y viento helado en unas horas más habrá marejadillas en costas y vientos fuertes en la región del Istmo de Tehuantepec mientras tanto la masa de aire polar que lo impulsa se asocia con un centro de baja presión localizado en Texas ambos provocarán algunas caídas de nieve y agua nieve en los estados del norte y noreste también dos corrientes en chorro estarán favoreciendo tardes ventosas en los estados fronterizos del norte y estados del altiplano lluvias relevantes se pueden esperar en el sur de Veracruz norte de Oaxaca y sierras de Chiapas otro nuevo frente frío entra al país por la zona fronteriza de Sonora y vendrá a reforzar la masa fría actual aquí en la región de Bahía de Banderas tenemos aire más seco en la altura y esto propiciará cielos limpios la mayor parte de la jornada con si acaso aumento de nubes bajas al final de la tarde con cielos despejados existe irradiación matutina es decir pérdida de calor que se va al espacio por eso este amanecer fue más fresco 15.5 grados centígrados fue la mínima ocurrida ayer la temperatura máxima fue de 25.5 hoy se espera un valor poco más alto de momento eso es todo informó Víctor Cornejo estamos al pendiente así víctor Cornejo